...de Puente Genil un lugar diferente para vivir o ver la Semana Santa que da comienzo el sábado anterior al Domingo de Ramos y alcanza su pulmen el Viernes Santo con la salida de Jesús el Nazareno. El padre manantero ilusiona y viste a sus hijos de figuras el día de la cruz, mananta chiquita. Los niños emulan a sus mayores con la única... ...tamaño, el imperio romano chiquito tocará a su diana y la historia buscará relevo entre las pequeñas figuras que también harán vida en el cuartel de la mano de sus padres. La artesanía pontense también está influenciada de la mananta. Imaginaría, talla de madera, metales y bordados giran en torno a las cofradías y corporaciones para las que se elaboran rostrillos, tallas, mantos, etc. Desde la cuesta del Calvario, baja amargura al compás de los golpes de martillo del maestro Zapatero, llegando por Aguilar a la Vera Cruz y a la vieja ermita de 1644. Su antigua fuente ha sido sustituida por una columna de piedra que culmina en cruz de hierro. En la misma calle está el Convendo Franciscano de la Asunción, bellísimo templo de no menos bellos retablos. Bajando por Vera Cruz, dejando Calle Santos a la derecha y su fábrica de aceite de 1939, siempre en sentido descendente, Calle Horno lleva a Santa Catalina. Cozano, pequeñita, camina hacia arriba y, madre de Dios, te acoge entre llana mostrándote sus casas señoriales, algunas blasonadas, originarias del siglo XVIII. La cuesta Romero baja imponente hasta Don Gonzalo, adornando su perfil con peculiares fachadas. Al final, haciendo esquina con Aguilar, se muestra la curiosa fachada del siglo XVIII de la Iglesia de la Concepción, que antes fuese de San Antón, hasta que en 1650 se eligió como patrona a la Purísima. El Consejo, Justicia, Regimiento de esta Villa y vecinos de ella, unidos en Cabildo el 8 de mayo de 1650, acordaron némine discrepante votar por patrona de Puente Genil a la Purísima Concepción, en agradecimiento a su protección frente al cólera, obligándose desde entonces y para siempre a cumplir el voto de defender en público y en secreto su sagrado dogma y celebrar a perpetua. Antonio Baena baja a la Plaza Nacional a pie del río y un chimeneón que apunta al tanero entre las casas señoriales de Madre de Dios reivindica antiguos tiempos de gloria. La Plaza de Lara remata en su parte baja en arco de lágrimas mananteras, de emociones escondidas, de sentimiento y poesías muertas entre los labios de viejos poetas. Su cerro no quiere morir, se resiste en dura lucha entre la depredación y el abandono. Tal parece que el hombre se olvidó del bello idioma de las cosas, de los poetas insignes y los bates populares. Manuel Reina, Juan Rejano, Ricardo Molina o Antonio Almeida hubiesen llorado en versos tan profundo desamor. El cerro agoniza en silencio, mirando y visto por todos, oyendo llorar al río. Seguimos calzada abajo hasta San Sebastián, sin querer volver la vista para no ser convertidos en estatuas de la pena al mirar aquella torre que se asoma al horizonte. Lloró el río con nosotros desde la cruz de San Juan, o al menos nos pareció, bajito en el mirador. Iglesia del dulce nombre, ermita antigua, templo de la soledad. Pasos de la calle Huerta, el teatro, la fachada de la aurora, que no llegan a ser isla, pero les falta muy poco. Fuente de Emilio Reina, heredera, mermada, de cegado manantial, postigo de centenarios rumores, plenilunio genilense de José María Albariño. Verbena en Miragenil, donde conocí los ojos que se fueron tras de mí. ¡Ay, brisa de los membrillos! En agosto la soñé, y mira, si fue sencillo. ¿Por qué se me ocurrió a mí llevarla por la calzada? Noches de Puente Genil. Acaba ya de salir, cero de la mañana, Acaba ya de salir, en esta espera con armas, en el puente de mí, a las seis de la mañana. 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 Gracias.